Es una mujer de 28 años, compartió con personas procedentes de los Estados Unidos. Se habría infectado a inicio de agosto. Esos son los datos del primer caso de viruela del mono en El Salvador. Tiene un nexo epidemiológico, un contacto con personas que vienen de uno de los países que básicamente tienen el 95% de los casos. Uno de ellos es Estados Unidos, ese es el único contacto con personas en el exterior que la paciente ha tenido. Para el día 22, pues inicia ya sintomatología, es muy importante el tenerlo en consideración y el día 28 se tienen ya las primeras lesiones dérmicas. La causa de la consulta de la paciente, pues evidentemente fueron más allá que la sintomatología inicial. Con la información confirmada, la paciente se mantiene en aislamiento. Ya la paciente está en aislamiento y ese aislamiento va a ser domiciliar por 21 días debido a que no requiere ningún ingreso hospitalario. Ante este caso, el Ministerio de Salud investiga a las personas que compartieron con la primera paciente de la viruela del mono en El Salvador. Por eso el MinSAL recomienda no alarmarse y conocer la enfermedad que se transmite con contacto directo con la persona, su vestimenta y obviamente por el contacto con las lesiones de alguien infectado. Es importante estar atento a los síntomas de la enfermedad y pasar consulta a tiempo. Entre los malestares, dolores de cuerpo, fiebre y las lesiones en la piel. Tenemos un promedio del periodo de incubación de 6 a 13 días. Esto puede ser tan corto como 6 días o tan largo como 21 días. En lo que va del año se han detectado 46 mil casos en el mundo y hasta ayer la cifra de fallecidos por viruela del mono es de 16 personas. Para Jara Sucia Noticias, Miguel Castro.